¡Suscríbete al canal! El primer domingo de agosto empieza el evento de los fuegos artificiales, un vídeo que ya vimos unos días atrás, si no sabéis muy bien de qué os estoy hablando, arriba en forma de etiqueta tendríais este vídeo en el cual os muestro cómo conseguir todos los objetos nuevos y que no teníamos anteriormente en este evento de los fuegos artificiales. Pero bueno, este es un tema aparte y lo que vamos a ver en el vídeo de hoy es todos los animales nuevos que van a llegar a nuestras islas a partir de hoy. Como ya es costumbre, todos los inicios de mes vamos a ver todos los bichos, todos los peces y todas las especies marinas nuevas que van a llegar a nuestras islas a partir de hoy, día 1 de agosto. Vamos a empezar por los bichos y como ya sabéis vamos a ver tanto los del hemisferio norte como los del hemisferio sur, para todos aquellos jugadores, seáis de donde seáis, no tengáis ninguna dificultad en capturar todos los animales. Así que dicho todo esto vamos a empezar por todos los bichos nuevos que vamos a tener en el mes de agosto. El primer bicho que llega a nuestras islas durante este mes de agosto es la langosta migratoria. Va a estar con nosotros los meses de agosto, septiembre, octubre y noviembre. Su horario de aparición serían desde las 8 de la mañana hasta las 7 de la tarde. La vamos a encontrar en el suelo de nuestras islas, no os preocupéis porque vais a encontrar un montonazo y no va a suponer ningún problema a la hora de capturarlo y chequearlo en vuestro museo. Y por cada una que capturemos y que vendamos en el Mininook nos van a dar un total de 600 vallas. Vamos a por el segundo bicho nuevo que llega al hemisferio norte y estamos hablando de la langosta. También va a estar con nosotros los meses de agosto, septiembre, octubre y noviembre. Tenemos un montón de meses por delante para poder capturarla y chequearla. Su horario de aparición serían desde las 8 de la mañana hasta las 7 de la tarde. Así que durante todo el día vamos a poder capturarlo mientras tengamos luz solar. Lo vamos a encontrar en el suelo exactamente igual que la langosta migratoria. Y por cada una que capturemos nos van a dar un total de 160 vallas. Y vamos a por el tercer bicho y último que llega a nuestras islas a partir de este mes de agosto. Y estamos hablando de la cigarra común. Una de las cigarras que faltaba por llegar a nuestras islas. Ya sabéis que los meses anteriores hemos tenido un montón de cigarras y demás. Así que esta es la que quedaba. Va a estar con nosotros los meses de agosto y septiembre. Su horario de aparición serían desde las 8 de la mañana a las 5 de la tarde. Su localización sería en los árboles exactamente igual que el 90% de las cigarras. Y por cada una que capturemos y que vendamos en el Mininook nos van a dar un total de 400 vallas. Ya hemos terminado con todos los bichos nuevos que vamos a tener en el hemisferio norte. Ya habéis visto que la verdad no tenemos mucho. Y ahora lo que vamos a ver van a ser todos los bichos que vais a recibir también en el hemisferio sur. Así que chicos si sois del hemisferio sur muy atentos. El primer y único bicho que va a aparecer en vuestras islas. Las islas del hemisferio sur va a ser el escarabajo tigre pastar. Un montonazo de meses por delante. Así que no vais a tener ningún problema a la hora de localizarlo y de capturarlo. Lo vamos a encontrar durante todo el día y toda la noche. Es decir las 24 horas su localización sería como ya hemos dicho en el suelo. Y por cada uno que vendáis os van a dar un total de 1500 vallas. Ya hemos visto todos los bichos nuevos. Y es que en este mismo vídeo vamos a incluir también los peces y como no las especies marinas. ¿Por qué? Porque la verdad no tenemos muchas novedades. Ni en el hemisferio norte ni en el hemisferio sur. Ya hemos visto los bichos y lo que vamos a hacer ahora va a ser ver todos los peces nuevos que aparecerán en el hemisferio norte en el mes de agosto. Y vamos a empezar ahora con los peces nuevos que vamos a tener en el mes de agosto y en el hemisferio norte. Y sería la tortuga de caparazón blanco. Va a estar con nosotros disponible los meses de agosto y septiembre. También tiempo más que de sobra para poder capturarla. Y he de decir que como decoración también queda súper chula. Su horario de aparición serían desde las 4 de la tarde hasta las 9 de la mañana. Es decir casi toda la noche. Su sombra sería una sombra grande. Su localización como no podía ser de otra forma será el río. Y por cada una que capturemos y que vendamos en el Mininook nos van a dar un total de 3750 vallas. La verdad es que no está nada mal. Ya que vamos a poder capturar un montón y ganar unas ricas vallas. Otro de los peces nuevos que llega en el mes de agosto es la morena. Va a estar disponible en nuestras islas los meses de agosto, septiembre y octubre. Su horario de aparición serían desde las 4 de la tarde hasta las 9 de la mañana. Así que vais a tener que jugar un poquito de noche para poder capturarla. Su sombra sería una sombra alargada. Se sabe diferenciar bien con el resto de sombras. Así que tampoco vais a tener ningún problema. Su localización sería el mar. Y por cada una que capturemos y que vendamos en el Mininook nos van a dar un total de 2000 vallas. No está nada mal lo que vamos a ganar este mes con los peces. Y vamos a por el último pez nuevo en el hemisferio norte. De acuerdo, solo tenemos 3 novedades durante este mes y estamos hablando de la raya. También va a estar disponible en nuestras islas los meses de agosto, septiembre, octubre y noviembre. Así que tiempo más que de sobra para poder capturarlo. Su horario de aparición serían desde las 4 de la mañana a las 9 de la tarde. Es decir, durante todo el día con luz solar. Su sombra sería una sombra muy, muy alargada o muy grande. Su localización, como no podía ser de otra forma, va a ser el mar. Y por cada una que capturemos y que vendamos en el Mininook nos van a dar un total de 3000 vallas. No está nada mal. Ya hemos visto a todos los peces nuevos que van a llegar durante el mes de agosto en el hemisferio norte. Y me encantaría poder mostraros los del hemisferio sur. Pero es que chicos, no tenéis ninguna novedad en todo el tema de los peces. Ya os ha pasado anteriormente. Vosotros ahora mismo estáis en invierno, nevado y demás. Toda esta época a nosotros nos tocó vivirla diciembre, enero y febrero. Así que estáis escasos de material en este tema. Pero bueno, recordad que te seguís teniendo un montonazo de peces del mes pasado y demás. Que eso nos va a permitir ganar ricas vallas. Ya hemos visto los bichos nuevos en agosto. Hemos visto también los peces. Y solo nos quedaría ver todas las especies marinas nuevas que van a llegar a nuestras islas. Ya seamos del hemisferio norte o del hemisferio sur. Aunque tengo tristes noticias. Y es que chicos, no esperéis. Grandes novedades. Vamos a ver la primera especie marina nueva que tenemos en el hemisferio norte durante el mes de agosto. Y estamos hablando del gusano policlado. También lo vamos a tener en nuestras islas los meses de agosto y septiembre. Bastante fáciles también de encontrar y de capturar. ¿De acuerdo? Bastante sencillo. Su horario de aparición serían desde las 4 de la tarde hasta las 9 de la mañana. La sombra que podríamos ver en el agua sería una sombra lenta con pequeños movimientos. Es decir, que tampoco nos va a costar nada de capturar. Su sombra sería una sombra muy pequeña y su precio sería de 700 vallas. Y ya hemos visto todas las especies nuevas tanto del hemisferio norte como del hemisferio sur. Sí chicos, en especies marinas este mes en el hemisferio sur tampoco vais a tener ninguna nueva. Pero que no se os vayan las ilusiones ya que sabéis que las especies marinas es la forma más fácil y más rápida de conseguir dinero durante todo el año. Y en grandes cantidades. ¿Por qué digo esto? Porque no tenemos ningún desgaste de ninguna herramienta. Es decir, vaciamos nuestro inventario, nos metemos en el agua media hora, una hora y os digo que pagáis de sobra la hipoteca de vuestra casa. Así que tomároslo con calma, con paciencia y disfrutad un poquito de todas las especies marinas. Sabéis que cada vez que llenamos el inventario y lo vendemos en el Mininook mínimo ganamos entre 30 y 40 mil vallas por 10-15 minutitos que duramos en rellenar el inventario. Así que chicos, tenedlo claro y no os desaniméis si no tenéis especies marinas nuevas. Y hasta aquí chicos el vídeo de hoy. Ya hemos visto todos los bichos, peces y especies marinas nuevas que van a llegar a nuestras islas en el mes de agosto. Tanto seamos del hemisferio norte como del hemisferio sur. Para todos aquellos que me preguntáis cuál es la forma más rápida de conseguir los bichos, los peces y demás. Chicos, las islas misteriosas. Tenéis varios vídeos en el canal. Simplemente gastáis un ticket de millas, vais a una isla aleatoria y lo que vamos a hacer es que el respawn o la reaparición de todos los bichos sea muchísimo más rápido que nuestra isla. Entonces, si vamos a buscar escarabajos y demás o cigarras, buscamos una isla que tenga un montonazo de árboles y vais a ver que simplemente espantando a los que ya tenéis, os van a quedar simplemente lo que os faltan y es un sistema súper rápido. Y poquito más chicos, por aquí voy a ir dejando ya el vídeo. Espero que os haya gustado, que os haya servido. Y si es así ya sabéis, dadle al like y suscribiros al canal. Adiós. Adiós.